Lo que pasa en tenis relacionado, entonces bueno se enteraron que había el torneo y a través estuvimos viendo las páginas y revisando todo y encontramos que había una oportunidad de inscribirnos por instagram para que los niños vinieran a compartir una clase en una clínica con profesionales, entonces nos pareció súper lindo y lo hicimos y ya. La pasamos bien y jugamos tenis con profesionales. Bueno, eso significa mucho, siempre me gusta jugar con niños y siempre me da mucha buena vibra y energía para ver que los niños disfrutan de jugar y que quieren jugar con nosotros, con los jugadores del torneo y que pueden dar una motivación para ellos. Es siempre muy agradable para nosotros verlo y es el futuro de nuestro deporte, los jóvenes, y espero que nosotros, los jugadores, es nuestro trabajo de representar el deporte de una buena manera, para que los jóvenes quieren jugar más y que los jóvenes quieren jugar con el deporte. Así que creo que ese es el objetivo de hacer durante mi carrera, para ser una inspiración para los niños pequeños o jóvenes que llegan. Así que eso significa mucho y espero que eso sea mucho para ellos también, para que jugamos algunos pasos para ellos. ¡Gracias!